hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanea hoy les voy a mostrar una pequeña línea de código de cómo poder cambiar nuestros enlaces nuestros links que digamos conectan nuestros pasajes dentro de twine muy bien como ven predeterminado siempre nos aparece como un color medio turquesa a veces un color medio azul de acuerdo a cada uno les voy a enseñar cómo poder cambiar el color rápidamente vamos a editar nuestra hoja de estilo vamos a agregar una nueva línea que se llama tw-link que significaría lo que es el link abrimos directamente nuestras llaves muy bien vamos a bajar esto acá muy bien y agregamos directamente lo que es el código color voy a ponerle green para que sea un color verde reproducimos y como ven directamente ya me cambia el color predeterminado de arriba así yo cuando quiero quizás combinar una estética con mi historia lo puedo hacer de esta manera ahora pero cómo cambio cuando yo estoy con el cursor sobre estos enlaces como hago para cambiar ese color porque siempre hay uno predeterminado muy bien debajo de esto vamos a poner punto en chat ment así muy bien perfecto ponemos guión link dos puntos hover coma tw así que es un poco largo pero ya después se van a ir familiarizando estos puntos estos dos puntos muy bien y acá directamente abrimos lo que es nuestros corchetes muy bien ahora lo que nosotros tenemos que agregar acá es directamente un color dos puntos vamos a poner yellow recuerden que también pueden agregar directamente el color que el código del color vamos a poner reproducir y como ven cuando yo estoy encima me va a cambiar un color amarillo pero cuando no predeterminado va a ser de color verde tienen directamente estas dos líneas de código si son bastante cortas y que les va a ayudar a cambiar un poco la estética también de estos link y enlaces muy bien espero que les haya gustado y nos vemos en clase